hola a todos bienvenidos a cocina fácil mi nombre es sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un riquísimo pollo empanizado con queso parmesano que en verdad está perfecto para conquistar a cualquier persona este 14 de febrero así que espero que les guste recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa empecemos en un tazón vamos a mezclar el pan molido con la harina y el queso parmesano sazona esto con el ají quebrado la pimienta negra y el consome de pollo en polvo revolve bien y después agrégale el perejil picado revolve nuevamente prueba el sabor y agrega un poco de sal si lo crees necesario ya que estés contenta con el sabor reserva esta mezcla por un momento ahora en otro tazón vamos a sazonar los huevos con un poquito de ají quebrado pimienta negra y una pizca de sal o consome de pollo en polvo revolve bien y reserva los por un momento aquí ya tengo todos los ingredientes listos voy a vaciar un poco de la mezcla del pan molido en un plato extendido y después voy a sumergir los filetes de pollo en el huevo asegúrense de que cada filete esté bien cubierto con el huevo por todos lados después lo sacuden un poco para que se le caiga el exceso de huevo y lo transfieren a la mezcla del pan molido van a cubrir el filete de pollo con la mezcla del pan molido presionen bien el pan sobre el filete para que se adhiera bien a él y recuerden quieren cubrirlo muy bien con la mezcla del pan molido por todos lados y después van a seguir repitiendo estos pasos hasta que tengan todo el pollo cubierto con el pan molido recuerden primero los sumergimos en el huevo después los sacudimos un poco para que se le caiga el exceso de huevo y después lo transfieren a la mezcla del pan molido y lo cubren muy bien con este ya que tengan todo el pollo listo lo van a dejar reposar por unos cinco minutos antes de cocinarlo ahora sí a fuego medio alto vamos a calentar el aceite de coco ya que el aceite de coco esté bien caliente ahora sí vamos a freír el pollo por ambos lados por aproximadamente unos tres minutos del primer lado y ya que esté bien dorado ahora le vamos a dar la vuelta y lo vamos a continuar cocinando desde segundo lado por aproximadamente unos dos o tres minutos más para que también se dore de ese segundo lado y se termine de cocer ya que los filetes de pollo estén bien dorados y cocidos ahora sí los vamos a transferir a toallas de papel para que absorban el exceso de grasa y así es como se ven ya que estén listos ahora sí los pueden servir yo los estoy sirviendo con las calabacitas que vieron en el vídeo pasado y en verdad que son la combinación perfecta para este día de los enamorados también le pueden agregar un poquito de pasta en salsa de tomate y en verdad que queda riquísimo buen provecho espero que esta receta haya sido de su agrado no se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog el enlace está por aquí abajo y recuerden también estoy en facebook en twitter en instagram en pinterest estoy en todos lados así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas gracias a todos por su atención y nos vemos pronto bye bye